Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy es un vídeo súper especial porque me acaba de llegar esto No sé si tenéis idea de lo que es Aquí pone Jurásico Total Así es, me acaban de llegar los primeros ejemplares de nuestro libro Del libro que he escrito con Sara Cano y que ha ilustrado Nacho Subirats Y estoy, no sé, súper emocionado porque son los primeros Acaban de salir de la imprenta Y nada, voy a abrirlos delante de la cámara Voy a abrirlos con vosotros y así pues seáis partícipes de ver cómo han quedado ¿Vale? Vamos a verlo Bueno, pues vamos a abrirlo Son dos cajas en total Hay dos, dos cajas Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Uy, me encanta Madre mía Me encanta Me encanta Es súper guay Tiene un tamaño perfecto porque no es ningún libraco Ni es nada chiquitín Es tapadura Es tapadura y me encanta Es tapadura pero tiene el lomo completamente recto Qué pintaza Es una pasada Las guardas son una maravilla Me encanta Han cogido los bocetos Que hice para las fichas técnicas Y las guardas tienen los bocetos de los dinosaurios de ahí que salen en el libro Me encanta que todas las páginas tengan este marco, ¿no? De hojas de la selva Y mira Los dibujitos Unos ultra raptores como a la leche Una de las fichas técnicas Me encantan los dibujos Nacho es un artistazo Me encanta Me gusta mucho también la fuente Qué guay Madre mía, no me lo puedo creer Qué maravilla Y en la otra caja están los ejemplares en catalán Jurassic Total Me encanta Es igual La edición es exactamente la misma Así que ya sabéis Lo tenéis tanto en castellano como en catalán Pero me encantan las guardas Cómo pueden ser tan guays las guardas Me encantan Me encantan Cómo mola La verdad es que cómo mola leer que este proyecto que hace apenas unos meses era algo Una idea loca que teníamos Que de repente está aquí Publicado en tapa dura En catalán, en castellano Madre mía Madre mía En fin, no sé Espero que os guste muchísimo Lo hemos hecho con mucho cariño Tiene un montón de aventuras Tiene un montón de dinosaurios Hemos querido hacer que salgan dinosaurios diferentes a los habituales Hemos querido que se trate de representarlos como toca Hemos intentado de que incluso haya guiños a la última hora A las últimas noticias paleontológicas Y esperamos que guste mucho a los niños Que les haga soñar con vivir estas aventuras con dinosaurios Y nada Estoy deseando que lo leáis vosotros Y que me contéis Que me contéis qué tal, qué os parece Así que nada El 5 de abril Esto en librerías Nada, hasta aquí el vídeo de hoy Muchas gracias por verme Ya sabéis Os voy a dejar debajo en la descripción Los enlaces de este libro En fin Y si no, acercaros directamente a las librerías A partir del 5 de abril Que allí estará Os informaré de todas las presentaciones Y firmas que hagamos de los libros En todas las ciudades a las que vayamos Que espero que sean muchas Y nada Muchas gracias por ver este vídeo Podéis darme un like Dejarme vuestros comentarios aquí abajo Darle a la campanita Para estar atento a todos los vídeos nuevos Que vaya subiendo Y suscribiros si es que todavía no lo estabais Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!